Señoras y señores, a mí me gusta mucho Tenerife, vino tinto de gofio y la romería. Por eso, debo que decir que ¡Viva Tenerife! ¡Viva! ¡Viva Tenerife! 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 Subiendo por la cañada ¡Qué maravilla, qué maravilla! El Teide que es imponente Con su paisaje y un sol radiante Viva Tenerife ¡Viva! Viva Tenerife ¡Viva! Viva Tenerife De la Canaria Maravillosa Viva Tenerife ¡Viva! Viva Tenerife ¡Viva! Viva Tenerife Canarias Maravillosa Querida Lola, vamos al muelle, tu linda cola, brillando va Cuando un marinero me vuelve loco, y hasta el piloto pierde el papá Me fue a la ala con su parito, hice un parquito que vive aquí Y fue mi suerte tan desgraciada que ayer mi padre te conocí Querida Lola, tú me quieres, a Puerto Nao te llevaré Y en un parquito de vela y remo, por la bahía te pasearé Porque en una cámara cocina, porque me guina con el carbón Dame un abrazo con el sobrazo, aunque me rompa el corazón Querida Lola, cuando regreses de la cortina, me casaré Y un regalito a tu persona, yo de la costa te detraer No vaya niña al paseíto, al paseíto de Don Tomás Porque tropea los zapatitos, los zapatitos de Jardamá Querida Lola, hoy vengo helado, y destrozado por el dolor Huelto una ola, nos dio al costado, y nuestro barco se nos unió Corre murando a tus familiares, para calmar este gran dolor Y se me cae con su aburreño, no sufriera más mi corazón Desde que llega febrero Los marinos van llegando Y para los carnavales, los buches se van hinchando Los buches se van hinchando Los buches se van hinchando Desde que llega febrero Los marinos van llegando La batera es bojo, yo la traigo aquí Desde que llega febrero Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí La batera es bojo, yo la traigo aquí Mi primo el de vacilista con el cuerpo en garugao La batera es bojo, yo la traigo aquí La batera es bojo, yo la traigo aquí Se lo pide a mí Se lo pide a mí, se lo pide a mí La batera es bojo, yo la traigo aquí Pleitos en las cuatro esquinas La salsa del carnaval Ya se oye a los buchas O Portoíta la ciudad Portoíta la ciudad Portoíta la ciudad Pleitos en las cuatro esquinas La salsa del carnaval La batera es bojo, yo la traigo aquí Desde que llega febrero Me lo pide a mí 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 La batera es bojo, yo la traigo aquí Ya se van los carnavales Cosa buena, poco dura Al año que viene vuelvo A calmar mi rodedura A calmar mi rodedura Va a calmar mi rodedura Ya se van los carnavales Cosa buena, poco dura La batera es bojo, yo la traigo aquí Desde que llega febrero Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí La batera es bojo, yo la traigo aquí Cosa buena, poco dura La batera es boja, yo la traigo aquí Te ba macho, yo la traigo aquí Me la traigo aquí Me lo pide a mí Me lo pide a mí En el vuelco de mi niple hay un canario escondido, es un canario que canta, un canario enternecido, un canario enternecido, un canario enternecido, en el vuelco de mi niple hay un canario escondido. La muda de Hidalgo, cada noche en un canario, la muda de Hidalgo, un canario escondido, 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 un canario escondido A mi suena le queda solo un corcillo, donde juega mi suelo, los calzoncillos, los calzoncillos niña, los calzoncillos. A mi suena le queda solo un corcillo, me gusta cantar la isla, porque me pongo contenta. Me gusta cantar la isla, porque me pongo contenta. Y todos los corazones. Seguí mi voz en la fiesta. Seguí mi voz en la fiesta. ¿Por qué me pongo contenta? Ubar tiene las barras de altura, ubar tiene pero no madura, pero no madura, pero no madura, ubar tiene las barras de altura. Me gusta cantar la isla, canalla. Me gusta cantar la isla, canalla. Me gusta cantar la isla y UI. Aberta. Me gusta cantar. Voz del tamaño. Me gusta cantar la isla, canalla. Observen las barras de altura. Cuatro摆 garrina. ¡Suscríbete al canal!